10 juguetes que funcionan con la fuerza de la física Número 10. Coche a base de helio Empezando este sorprendente top, tenemos un increíble juguete que funciona a base de helio. Este componente es precisamente la base principal del movimiento del vehículo. Su estructura es simple, tiene una carrocería correspondiente que se estructura con pequeños motores de impulso y ruedas con balineras en su centro. Por lo que funciona al igual que un vehículo normal, ya que corresponde con el cambio de dirección dado por medio del manejo de un control remoto. Y evidentemente debe funcionar con la carga de aire normal o de helio que se carga en la parte trasera de la botella. Número 9. Avión de Coca-Cola Este es un invento sencillo pero alucinante. Solo se necesita cartón y saber crear la estructura de un avión de juguete, que por supuesto debe tener su propio impulso correspondiente. Este sería una botella de Coca-Cola llena la cual funcionaría de impulso para disfrutar de un entretenimiento algo ingenioso que utiliza la fuerza de la física. Además de ser un invento casero y fácil de disfrutar, hay otro método el cual llama bastante la atención. Por extraños sucesos de la física paranormal, si se llega a soltar un avión de estos desde gran altura puede funcionar como un cohete. Solo véanlo ustedes mismos el sorprendente vuelo que toma este alucinante juguete casero. Número 8. Esfera de inercia No estoy seguro si se trata de un juguete o un invento muy llamativo, pero por lo visto podemos juzgar que se trata de un juguete muy novedoso que utiliza la fuerza de la inercia para impulsarse en cuanto al espacio que se encuentre. Evidentemente tiene un sistema electrónico complejo que es el que le da su peculiar apariencia y su respectivo movimiento, ya que para poder moverse utiliza la fuerza de la inercia para balancearse y seguir su paso adelante. Pero el único problema que este tiene es su estabilidad, ya que se hace algo difícil de maniobrar por medio del control remoto. Pero eso no quiere decir que no cumple su función, es solo que difícilmente lo hace. Número 7. Zeppelin Otro sorprendente invento que al igual que el del puesto número 9 lo hizo un youtuber llamado Peter Sripple, y esta vez se trata de un Zeppelin, que al igual que uno real funciona con gas comprimido que le ayuda a levantar vuelo en cuanto al área que corresponda al trayecto de vuelo. Por desgracia, este ingenioso juguete de este youtuber tuvo un triste final que el del Zeppelin del año del 1937, por lo que terminó en llamas antes de poder disfrutar semejante entretenimiento. Número 6. Helicóptero de caucho Un ejemplo sencillo pero sorprendente viene del canal de YouTube llamado Peter Sripple. Se trata de un helicóptero de cartón que funciona con un tirante de caucho que se ubica en la parte central de la hélice. De modo que al girar la hélice, mientras el caucho esté sujeto, hace que emprenda vuelo el divertido juguete que es sencillo y fácil de hacer. O bueno, así es como lo hacen ver los youtubers. Pero en realidad, detrás de cada uno de estos inventos ingeniosos, lleva su trabajo bien estructurado. Así como los videos de este canal Notitoppers. Número 5. Jet explosivo Un jet de por sí es un invento poderosamente rápido y peligroso en cuanto respecto al uso militar. Pero hay un hombre que se creó un singular juguete con cartón dándole la figura de un jet. El cual emprende vuelo por medio de un cohete que se ubica en todo el centro de la estructura. Evidentemente lleva trabajo hacer un juguete casero como estos, pero por su uso de pólvora es recomendable que los niños no intenten hacer esto en casa. Los resultados son evidentes. El jet de juguete emprende vuelo por medio de la autopista de cartón hasta llegar a su límite en el aire y por último explotar. Número 4. Bote de palos de paleta Mis queridísimos Notitoppers, si les ha gustado el video no olviden darme un buen like y por favor comparte este video en todas tus redes sociales ya que esto me ayudaría muchísimo. Y si no estás suscrito te invito a suscribirte activando la campanita con todas las notificaciones. Volviendo al tema, en este top tenemos un sorprendente juguete hecho con palos de paletas. Este se trataría de un bote que funciona por medio de un palo cilíndrico que tiene en cada punta del sistema de arranque que da movimiento al juguete. Lo más increíble es que solo se necesita un caucho para darle movimiento. De este modo se puede jugar en la bañera o piscina con este juguete casero. Número 3. Lancha cohete Una lancha de juguete que tiene como base un cohete en medio de su estructura es una manera ingeniosa de darle movimiento. Pero hacer este procedimiento en un juguete que funciona a control remoto es una estupidez muy seria. Un usuario de YouTube llamado AirTest hizo esta prueba con un juguete RC funcional. Y evidentemente el resultado fue la destrucción del vehículo al estallar el cohete en su punto al final del recorrido. ¡Qué maldito desperdicio de dinero! Número 2. Jet que solo se levanta En este caso tenemos un juguete de control remoto que evidentemente utiliza la mecánica para emprender vuelo. Pero la única diferencia es que despega con la fuerza de una poderosa turbina que tiene en la parte trasera. De modo que cambia de trayecto solo para poder levantar el juguete y de este modo se ve bastante sorprendente. En el video solo se muestra como el juguete se puede levantar casi el medio metro completo. Pero no estoy seguro si se puede emprender vuelo de forma vectorial y la velocidad que pueda agarrar. Pero en caso que si se pueda la velocidad del mismo debe ser muy sorprendente. Número 1. Brazo mecánico. Con unas jeringas llenas de líquidos con sus respectivos colores que conectan a otras jeringas por medio de tubos de plástico y una estructura de un brazo mecánico hecho en cartón se puede obtener un sorprendente juguete que funciona a la perfección como si de un brazo robótico se tratase. Solo que en este caso el creador tuvo un ingenio sorprendente para hacer funcionar un juguete casero de estos con simples materiales económicos. ¡Gracias!